Antropológicamente, cada cultura tiene una visión del mundo. En algunas latitudes, escupir es un símbolo de maldad, en otras, una forma de sellar un pacto. Y es que la saliva forma parte del folclore de todos los pueblos y ha sido utilizada para curar, como elemento de compromiso o como símbolo de maldad y bondad. Para conocer alguna de las diferencias culturales y folclóricas que hay en torno a ella, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palao Pons. Elementos del cuerpo. Hablamos de la saliva, pero podríamos estar hablando también del cabello, de las uñas, de lo que algunas personas que dicen que conocen esos temas, hablo desde el punto de vista mágico, como chamanes, gurús, etcétera, etcétera, utilizan esos elementos para sus conjuros, sus prácticas rituales, etcétera, etcétera. Y eso se viene haciendo a lo largo del tiempo. Es más, hoy, en este siglo XXI, hay personas que también en diferentes latitudes y en diferentes tribus todavía, por ejemplo, tienen un culto a la saliva, hay rituales que hablan de la saliva e incluso utilizan la saliva para curar. Vamos a hablar de esos elementos que hoy todos tenemos, porque hablamos de la propia naturaleza, de la propia naturaleza humana. Pedro Palao Pons, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a intercambiar salivas hoy, pero no entre tú y yo, ¿verdad? No. No, gracias, eh. No, hombre. Pero, no, no. Estoy cogiendo una mala fama en este programa, esto no, no. Sí, ¿por qué? No, no, no lo vamos a hacer entre tú y yo. No, no, más faltaría. No, no. ¿Qué van a pensar nuestras mujeres? No, pero no solamente por nuestras respectivas, sino porque como que no somos ni celtas ni vikingos, sí. Y tampoco tenemos que sellar un pacto de amistad, no lo vamos a hacer. Si fuéramos celtas o vikingos, tú me escupirías a mí y yo te escupiría a ti. Antes, antes habríamos tomado un hidromiel o un algo. Es decir, yo ya aviso que el contenido de hoy es un poco asquerosito. Escatológico. Escatológico, pero no me lo invento. Esa antropología ya está ahí, ¿no? Es decir, los vikingos, por ejemplo, para reforzar el vínculo entre los guerreros, los celtas también eran más bestias. Lo que hacían era, tenían una especie de cuenco común. El cuenco común era, se componía de agua, hidromiel a veces o leche. Y entonces lo que hacían era, imagínate dos o tres guerreros, en un mismo escalafón, en este caso siempre, se lavarían la cara con esa sustancia, beberían un poco, escupirían dentro del cuenco y pasarían el cuenco al... Para que el otro vaya bebiendo también. Haga lo mismo, beba un poquito, escupa dentro, se lave la cara. Eso sería un acto de hermandad. Y luego, por último, lo que se haría es, retendrían una parte de esa bebida en la boca y la pasarían a la boca del que tendrían al lado, y del lado al otro y del otro al otro. Y entonces se cerraría el círculo, ¿no? Esto, que es un poco así, que suena un poco a... En fin, entiendo que... Menos mal que ya hemos cenado. Sí, pero esto, en definitiva, Pedro, es lo que hacían los nativos americanos con la pipa de la paz. No era tan guarro, pero era lo mismo. Como cuando fumaban una pipa de la paz, compartían pipa, compartían a veces, compartían incluso humo, y la llevan pasando uno a otro para fomentar esa amistad, ¿no? Es decir, realmente, luego viene la parte mágica de todo esto, la parte que en algunas culturas se ha querido ver como mágica. Bueno, compartimos también algo de saliva cuando bebemos el cáliz en la santa misa, ¿no? También. Aunque va limpiando el sacerdote, la parte donde va viviendo la gente, pero algo nos queda en los labios, cuando introducimos el labio dentro de la copa para ver un poco de ese vino, ¿no?, que es la sangre de Cristo, ¿no? Claro, es que fíjate que todo lo que son las sustancias, los fluidos corporales del ser humano, aparte de las uñas, del cabello, etc., que también se han utilizado, ¿no?, significan un poco la esencia de esa persona. Curiosamente, esa esencia es la que nos sirve luego para hacer una prueba de ADN y determinar un crimen o determinar una paternidad, etc., ¿no? Entonces, todas las culturas han considerado que la saliva, las lágrimas, la sangre... Un día te hablaré de las cosas extrañas que se han llegado a hacer con la sangre, y no vampíricamente, sino a nivel de folclorio, de antropología, ¿no? Todas esas sustancias, que te decía, han sido siempre consideradas como especiales, mágicas, si quieres. Entonces, en todas las culturas han nacido lo que se llaman los tabús de las sustancias, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro, un tabú es una ley divina, no humana, que cuando se incumple, es castigada por los dioses. Es decir, por ejemplo, una ley humana sería, pues, si matamos a alguien, nos juzgan los hombres, ¿vale? Una ley divina o un tabú diría, si tú matas, no sé, me lo invento, ¿eh? A un armadillo, ¿vale? Y en tu tribu el armadillo es tabú, te castigarán no los hombres, es decir, no te ejecutarán o no irás a la cárcel, sino que serán los dioses los que se ocuparán de que tú, tu familia y tus descendientes caigáis en desgracia, caigáis en desgracia. Claro, eso hace que el tabú tenga mucha más fuerza que una ley humana, ¿no? Y esos tabús a favor o en contra del uso, es decir, los que prohíben escupir, los que prohíben compartir fluidos, etcétera, etcétera, se han ido reforzando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, te decía lo de los vikingos. Un vikingo jamás compartiría la saliva con alguien que no fuera su amigo. Jamás haría ese ritual que hemos hecho, porque era tabú que sus fluidos pasaran a otra persona, por supuesto, tú me dirás, bueno, y si tiene una mujer o un amante o una amiga y la besa, pues sí, en ese caso sí, pero la besaría compartiría su fluido, pero no haría ese ritual que hemos comentado de la leche, de lavarse la cara, beber y entregar, ¿no? Esa es la diferencia. Pues menos mal que no somos vikingos, sino ¿cómo acabaríamos hoy el programa, a ver a escupinajos? Pues sí, sí. No obstante eso de escupir, también es una tradición que hoy en el siglo XXI lo podemos ver aquí, según qué comunidades, por ejemplo la China, ¿no? Sí. Si visitamos China, pues nos damos cuenta que después de comer están acostumbrados a escupir, ¿no? Entonces, eso de escupir, pues tendrá su qué, digo yo, ¿no? Bueno. Aparte de la curiosidad tendrá, tú hablas de un tabú, pero no deja de ser un rito también, una tradición iscatológica o no, sucia o no, sobre todo para el que vaya a limpiar después, ¿no? Claro, o sea, a ver, yo por ejemplo reconozco que hay culturas que hoy día mantienen la costumbre, ¿no? En la cultura china es una de las que está, es costumbre, es natural, no solamente mantener pues unas uñas larguísimas o no solamente mantener el acto de escupir como algo normal, pero yo me refiero más a aspectos puramente antropológicos. Por ejemplo, fíjate que en Patagonia, entre los indios chilote o chilote, es igual, es costumbre que, por ejemplo, un indio de estos recogiera la saliva de un enemigo, es decir, les obligaban a escupir y entonces lo que hacía era se lo pasaba al chamán. ¿Por qué? Porque consideraba que la saliva de ese enemigo tenía una esencia de él, de alguna forma, ¿vale? Entonces lo que hacía era exponía la saliva en una patata y esta patata la ponía sobre una hoguera ceremonial para que el humo impregnase. Haciendo eso, a medida que el humo secaba la patata, el indio chilote creía que su enemigo se iba secando, es decir, que el alma de su enemigo perdía, o sea, que el enemigo perdería fuerza, perdería poder y que se secaría su alma. Entonces fíjate que en ese caso es un uso de la saliva como bastante maléfico, ¿no? O como bastante de voy a atacarte. O por ejemplo en el Amazonas. En el Amazonas es muy curioso porque lo que se hace cuando una persona quiere alejar el mal, ellos en algunas tribus creen que el mal se puede personificar en un fluido y que puedes condensar el mal en la saliva. Entonces lo que hacen es buscan una rana, hay un tipo de rana determinada, cogen la rana, le escupen dentro, o sea, piensan en su mal, le escupen dentro de la boca de la ranita y la sueltan en un río para que la rana haga su vida y se aleje, ¿no? Es una forma de alejar ese mal, esa maldad que ellos creen que pueden tener, que pueden condensar en la saliva. No obstante, Pedro, hay rituales que utilizan la saliva no solamente para el mal, sino también para el bien. Hay gente que llega a curar con la saliva, ¿no? Sí, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay los nativos de Oreguera, ellos están en Nueva Zelanda. Estos tienen brujos o tienen chamanes, es igual, que están especializados en saliva. Los hay especializados en el arte positivo o en el arte negativo. En principio, durante mucho tiempo se dijo que estos brujos lo que utilizaban era la saliva de la persona que se acercaba a ellos para embrujarla. Gracias.